Easy TV trae para ti lo mejor del fútbol internacional, los mejores encuentros de la Euro con las estrellas que quieres ver. Además, sigue el camino de la selección nacional en la Copa Oro por el pase a la Copa Confederaciones. Vive la emoción de los partidos más relevantes en vivo y en HD en tu televisión o en Easy Go para que lo sigas a donde quiera que vayas. Y si aún no tienes Easy TV, contrátalo ya y no te pierdas toda la emoción de tu deporte favorito. Porque Easy es tu boleto garantizado a lo mejor del deporte. ¡Gracias!